Oh chicos, acá va a ser mi trito su nukepe con el Kanix Llega mi perra, jodee Si estaba grabando, es por joder No se lo creo que esté grabando Estaba jugando con Petitio que derrotó una estrella competitiva del canal Vamos a rushar Kanix, 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 Kanix Un dos, un dos, un dos, un dos Un dos, un dos, un dos Un dos, me dejaron vendidos, me dejaron vendido Un dos, un dos, un dos, un dos Un dos, un dos, un dos Sí, sí, sí Planto, planto, planto Aleluya, sea el señor Kanix está muerto Hay mucha gente, hay mucha gente en medio Ventana, ¿quién cubre ventana? Yo estoy cubriendo ventana desde fondo Es ventana Es puerta, 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 puerta Muchas gracias Puerta, puerta, puerta Uy, nos bajó a los dos ¿Triple? Está muy alto, a ver, Kanix, ¿qué arma? Eh, Kanix, no veo la pistola No veo la pistola, sí, manos Ya, ahora sí Rush B Listo Entonces, quedamos a rushar Sí Hágale Ya no Rushar mi culo Ya no puedo Uf, alguien se sabe verte, se la ha comido todita Ahí no hay, ahí no hay, ahí no hay A ver, eh, Kanix, ¿qué arma tiene? Arranca Camine, camine, a ver, rushamos, ¿listo? Voy 1, 3, 1 Bueno, entonces ya nos rushamos Ay, Dios mío No, no hay, no hay Qué tiraco él que me metí Ahí no hay Ah, ahí no hay Ay, ahí lo agachado Uh No, todos están a nueve villas Están leyendo que tiene buena villa ¿Cuánto tiene, lo hace? ¡Uf! ¡11! Ya se murió Tenía 83 Lola Va, va por ahí Se asoma Tengo miedo Dos contra uno ¿Me da juego? Ah, ya Cualmente ya perdí Sí No hemos perdido La patria Piense que están No hay por ahí No No Ay No ¿Por qué? ¿No queda descoquear manos? ¿Vamos a ir? No, no, no Para acá Para, para Ay Para, para Ay Vamos a re Eh, cargar el... hay una... medio... LOL Creo que... ya no me quiero ir para allá ¡AH! ¡Cúbreme, Cúbreme, Cúbreme! Se va atrás Uhhh, la madre, la madre Mastico al avaleto Listo, listo, voy, voy, voy No pues si quieres quedese por allá Pues bueno Que randos, me vendieron, me vendió No marica, no mato, no mato, no mato Se me salió esta mierda Si alguien sabe de este error Que me lo comente por favor Usted le pega un tiraco a uno Era para usted Que piro Camine camine Rushamos rushamos Rushamos, rushamos, rushamos Chao ¿Para dónde nos vamos? Canine Me fui para mí Go be All the people go be Two cross Two cross Dos pasadas Jura escaleras Se lo juro que no En las balas Se lo juro Se lo juro A ver a uno Muchas gracias ¿Me lo fumaron? ¿Me lo fumaron? No, no sigo bien Espera, espera que deje alguno Estoy cruzando entre los Uff, tres Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Acá ¿Cómo se va? ¿Fue? Ve No, no, no púdor, no púdor, no púdor No, no púdor No púdor No, no púdor Siseis No, no No, no púdor Acá sí te vio Y mira la bomba como que Que estupido Ay que bruto No mate al otro Estoy muy bizco Para que partamos vamos One two three One two, one two, one two, one two Ojo me dan a mi Relajao Uno está en medio Si se aparece es que me lo fumo Mira Ahora si llego papi desarmes Papi miau ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Yo? No sé Y entran a que van a ser los peores de ciudad Estoy seguro Estoy seguro Alguien que está como Busqueando Si no se me rica ¿Ese era? Si ya estaba quieto Estaba quieto ¿Dónde nos vamos? Todos están acá Uy ya me llevo ese riso en toda la cara Mi hija Intentable No 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 Tengo 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 El tuero solo me vende Y después se le manda Es que esmeraldeee Oh Por aquí primero había uno Nah La Nah ¿Dónde está el gente? No 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 ahhh 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 where is the fucking people? falta una porque se piensa en que habias el nombre? por qué? si ya su cara en 4 ok eso que te hay que he 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 no sé ¿estas no piensa en que habias el nombre? el nombre es youtube el de acá ah galán alo, alea el nombre hay acá chat 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 eh el ahhh ahhh ALL RUSH BEAT 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 y por qué soltar la puta bomba Somos unos pendejos Lanzo tortura breve No, ahora se lo hizo Lanzo fuego No, ahora se lo hizo Me matan Jajaja Canix me vendió de una manera que no vendí normal Ahora sigue vivo Me ven por la espalda La espalda, la espalda Matelos, matelos Tú puedes, tú puedes, Canix, tú puedes Vamos, vamos, vamos Entramos, entramos, entramos Asclaseados Jajaja Soy muy malo Esa negra Nooo Bueno Canix, para B Pigo, baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Listo, la bomba Acá está ¿Dónde están allá? Hay dos acá Bueno, había dos ¿De ser igual o...? No, prefiero Faison Otra vez no veo el arma Canix Esto es un problema Bastante Ya la veo Me gusta más la USP que la Glock No es la USP La que tenemos ¿Quieres ver este tiro? Imagina Imagina, ¿qué le daba un tricolateral? Pero no había nadie ¿Se imagina? ¿Pero se imagina? Un poco Ah, bueno ¿Dónde está gente? ¿Dónde están los dos que quedan? Respow 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 abgebe Po, pow, pow Padra, dipadra, paw Pa, dipadra, pau ¿Quién fue la rata que me dijo? Yo UAY, ¿Qué le pero yo ? Y antes dice quién fue ohhh Wow, qué tieraco Veanla Shmoth Cojalá, Cojalá, Cojalá Oh, no, no, Chaine Holden Nos vão ¡Canix! ¡Ya, ya, ya! ¡Canix! ¡Uy! ¡Bueno, Canix, para donde nos vamos! ¡Ey! Eeeeey Eee Camine, camine, camine Waco, 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 waco ¿Quieres ver la de las, la grabación? Uff Uff, ojo mía Uy Atras Uff, muchas gracias ¿Quieres ver la grabación? Pille la grabación A ver Se han pillado cuando tiran las obertas a la ley Si ¡Graduación! Uy Y dan cosas peores, dice la Biblia ¡Graduación! Ese me lo bajo yo, ese me lo bajo yo, ese me lo bajo yo Cúrala, mamá Cúrala usted ¡Lol! Doble Cúrala Muchas gracias ¿Cuánto me gustó se gastó? Diez mil y pico Por eso usted iba a estar chistando No, vamos a perder esta ruta Me gastaste desde pico ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Lol! Me hice un Una y media ¡Para atrás! ¿Se murió Canix? ¡Aaah! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡MGGG! Gracias.